La diferencia que hay técnica entre amnistía y indulto. Amnistía significa exactamente olvido, borrón del delito. ¿Estáis escuchando bien? Borrón, olvido, total, se suprime el delito. Indulto, borrón, olvido, total y se suprime el castigo. Pero el delito no. Por ejemplo, la amnistía se inventaron siempre para calmar justamente la enemistad, el odio que queda después de las guerras civiles, del enfrentamiento de los cuerpos de Estado frustrados. Y se introdujo la costumbre de que el gobierno nuevo, es decir, la fuerza nueva que ocupaba, conquistaba el poder, decretaba una amnistía a los perdedores, para no perseguir, para no crear un clima de odio y crear un clima de pacificación. Ese fue el origen de la amnistía. En todas las películas del oeste americano, todos los que habéis visto cine, todos sabéis lo que es la amnistía. En lo de Bill y el niño, en las que... del zurdo, de todas... Cuando sale un bando de amnistía, todos saben que lo que se borra, lo que se olvida, es el delito. Ya quedan... Ya nadie puede ser perseguido después de una ley, un decreto de amnistía. Nadie puede ser perseguido ni acusado de un delito anterior a la de amnistía, puesto que han borrado. Ya no existe delito. Eso está en las películas del oeste, se ve en todo el mundo. Pero los periodistas españoles no ven las películas del oeste y no se enteran de lo que significa. ¿Qué hora ya no hay que hacer películas del oeste? No, hay muchísimas, las antiguas, de una maravilla. Las antiguas siempre ya las veo. Siempre yo las veo. Tú sí, pero los periodistas no. Todas las facultades de periodismo. Pues sí. Y el indulto, en cambio, no tiene nada que ver. Por ejemplo, Jesucristo es indultado, no es amnistiado. Es indulgere. Tener indulgencia. Es indulgencia. Exactamente. Ser indulgente en un caso concreto. Concreto. Ese es el indulto, que no borra el delito, pero borra el delito. Como puede ser indulgente, por ejemplo, es corriente, padres indulgentes. Claro. El padre que no castiga a mi hijo. Que bueno, que le castiga, pero lo ve, pero lo pasa por alto y tal. Es indulgente, aunque no quiere decir que... El ejemplo más claro es Jesucristo. Jesucristo no fue amnistiado. No, no, es imposible. No fue indultado porque Barrabás ocupó su lugar. Ocupó su lugar. Nada más. Y fue indultado. Pero ahí está clarísimo. Barrabás no fue amnistiado. Fue indultado. Indultado. Y todo lo que hemos contado en la historia... Igual que es en tu tierra, sobre todo las procesiones de Samara Santa... También el preso. Se indulta a algún preso... Los presos en Málaga. En Málaga, sobre todo. Es en Málaga la selección de indultar a un preso y los convenios no lo aceptan.